El sueño americano ya no existe. Se habla solamente del sueño ruso. Y ojo, en Alemania lo saben muy bien. Durante décadas el sueño americano fue el emblema de la prosperidad, la libertad y las oportunidades ilimitadas. Pero ese ideal ha quedado en el pasado. Hoy la realidad es otra. Un número creciente de ciudadanos occidentales, especialmente alemanes, están optando por la estabilidad, los valores y la seguridad que Rusia les ofrece. La decadencia moral y política de Occidente ha llevado a muchos a abandonar las luces de ciudades como Berlín o Múnich en busca de un nuevo futuro en Moscú o Skop. La ironía es palpable. Mientras Europa sigue tambaleándose bajo el peso de sus propios conflictos internos, Rusia se erige como el nuevo refugio. El lugar donde el verdadero sueño parece ser aún posible. Y los alemanes más que nadie lo saben. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande No hay sueño americano. Ahora se impone el sueño ruso. Y los alemanes lo saben. La ironía de este nuevo orden mundial está más presente que nunca. Mientras Occidente liderado por Estados Unidos se desploma bajo el peso de sus propias contradicciones, un número creciente de ciudadanos europeos y en especial alemanes, está dirigiendo su mirada al este, a Rusia, en busca de refugio y estabilidad. El famoso sueño americano se ha desgastado hasta convertirse en un espejismo lejano. Lo que ahora se impone es el sueño ruso. Una nueva inspiración que promete seguridad y una forma de vida que muchos en Occidente sienten que han perdido. En medio de la incertidumbre, la Federación Rusa ha abierto sus puertas de una manera que pocos podrían haber anticipado. Vladimir Putin, con un movimiento estratégico, ha facilitado que ciudadanos de países de la OTAN y la Unión Europea puedan obtener permisos de residencia en Rusia. No se trata solo de una respuesta política, es un golpe directo al corazón de los valores que Occidente ha pretendido imponer al mundo durante décadas. Los europeos ya no sueñan con las luces de Nueva York ni con la promesa de una vida de libertad en Los Ángeles. Ahora, el verdadero refugio está en ciudades como Moscú, Peskov o incluso en las pequeñas regiones rusas que ofrecen algo que Occidente ha dejado de lado. Una defensa inquebrantable de lo que ellos consideran el respeto por la familia. Es especialmente significativo que sea Alemania quien encabece la lista de países cuyos ciudadanos busca un nuevo hogar en Rusia. Alemania, así lo ha dado a conocer María Butina, miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa. El motor económico de Europa, la potencia industrial que una vez representó lo mejor del proyecto europeo, ahora se enfrenta a la realidad de que muchos de sus ciudadanos prefieren la estabilidad rusa antes que el caos que se vive en Berlín o Frankfurt. ¿Qué es lo que ha impulsado a los alemanes a renunciar a la promesa de Europa y abrazar lo que han denominado el sueño ruso? La respuesta es compleja. Pero las cifras no mienten. Según estadísticas recientes, miles de ciudadanos alemanes han solicitado permisos de residencia en Rusia. Y no solo a alemanes. Ciudadanos de Italia, los países bálticos y otras naciones de la OTAN también están haciendo fila para obtener su visa de entrada única a Rusia, gracias al decreto afirmado por Putin a principios de septiembre. Este decreto, sin duda, es un movimiento calculado que muestra la capacidad de Rusia para capitalizar las debilidades de sus enemigos. Sin necesidad de demostrar dominio del idioma ruso o conocimiento de la historia y legislación rusa, los inmigrantes de estos países pueden obtener permisos de residencia de manera mucho más rápida y sencilla. Las palabras de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajarova, resumen a la perfección este cambio de paradigma. Los ciudadanos de los países de la OTAN ya están recurriendo en masa a las embajadas rusas para obtener un permiso de residencia, visa o cualquier tipo de documento para trasladarse a Rusia, comentó. Lo más irónico es que en su búsqueda por proteger a sus familias de lo que ellos consideran la decadencia occidental, estos inmigrantes se refugian en el país que sus propios gobiernos han demonizado durante años. Zajarova no dejó lugar a dudas al afirmar que estas personas quieren emigrar para preservar a su familia y proteger a sus seres queridos del rumbo de Occidente contra los valores tradicionales. Un punto de inflexión sin duda. Entre los casos más llamativos está el de Olga Stumpf, una madre alemana de cuatro hijos que decidió mudarse a Rusia debido a amenazas directas que recibía en su propio país. Stumpf relata que en Alemania era acosada por un grupo que según ella consideraba a la familia como una reliquia del pasado, algo que debía ser eliminado. Pero no es solo Alemania la que está perdiendo a sus ciudadanos. En Chicago una familia ortodoxa decidió mudarse a Rusia después de enfrentar conflictos ideológicos en Estados Unidos. Según John Pleit, ahora residente en Rusia, en Rusia no hay agendas como la de Soros, confundiendo tolerancia con politiquería. Su testimonio refleja una creciente frustración con el rumbo de Occidente. En este contexto el sueño ruso ofrece un refugio de seguridad y estabilidad que trasciende lo social, pues no olvidamos que el conflicto ha generado también una crisis económica incalculable en Europa, sin contar la crisis que se vive ya en Estados Unidos. Joseph Schultzman, otro inmigrante estadounidense ahora residente en Odinstowbo, ha declarado que una de las principales ventajas de vivir en Rusia es la seguridad. Según él, en Estados Unidos no solo enfrentaba males entendidos, sino también una inseguridad constante. Schultzman relata que mientras caminaba con sus hijos por las calles de su ciudad natal, no podía evitar preocuparse por su seguridad. En Rusia, en cambio, camina con sus hijos sin temor. Este tipo de testimonios, cada vez más frecuentes, han impulsado a otros a considerar seriamente el traslado a la Federación Rusa. Rusia, una nación en plena expansión económica, está viendo cómo este flujo de inmigrantes no solo se hace sentir en las grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, sino también en regiones menos conocidas como Peskov. Según los datos proporcionados por la diputada rusa María Butina, esta región ha recibido un número creciente de inmigrantes en los últimos meses. La gran mayoría de la gente elige ciudades en las regiones de Peskov y Moscú para vivir, afirmó Butina, quien subrayó que la demanda de ciudadanos extranjeros en estas áreas es constante. El impacto de este nuevo fenómeno migratorio no debe ser subestimado, al igual que en épocas anteriores, cuando Rusia acogió a personas que huían de la represión política en Europa. El país se está convirtiendo una vez más en un refugio para quienes buscan libertad. Schutzmann lo dijo con claridad. En Rusia los rusos nos tratan con mucha cordialidad. Aquí me siento seguro. Esta sensación de seguridad y estabilidad es lo que ha atraído a tantos ciudadanos occidentales. La promesa del sueño ruso no es solo una cuestión de valores, sino también de oportunidades económicas. Schutzmann, por ejemplo, trabaja para una empresa rusa de TI y destaca las grandes oportunidades tecnológicas que ofrece el país. En medio de las sanciones y el conflicto en Ucrania, Rusia ha demostrado ser resiliente, capaz de seguir adelante con un proyecto económico que muchos en Occidente no creían posible. El decreto de Putin ha sido un paso importante en este sentido. La ironía de esta situación es innegable. Occidente, que durante años ha proclamado su superioridad moral y su defensa de los derechos humanos, ahora ve cómo sus propios ciudadanos huyen en busca de algo que ellos mismos no pueden ofrecer. Estabilidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande